Colombia, el dinero, el peso, el peso, el peso, el peso, el peso, el peso. México, peso. México, peso. México, peso, peso. Peso. Venezuela, bolívar. Bolívar. Perú, sol. Perú, sol. Ecuador, dólar. Ecuador. Brasil, cruceiros. Salvador, el Salvador o Italia? Salvador, el sol, creo que es el sol. Salvador, ok. Con la lupia, con la lupia, una cosa así. No, mira qué verdad que era. Pero cada 20 minutos arranca. Tú dices last time, no, no. Cada 20 minutos empieza el show. Ahora, nosotros estuvimos con el otro que nos volteó por todo. Nos tomamos media cualita aquí. Ah, es que es un restaurante, mira. La Torne es un restaurante. Ah, que réplica también, jala. Más chiquitica pues, pero... ¿Qué tal? Vir Park. Ah, entonces, vamos a estar dormido, hermano. Porque... ¿Dónde podemos tarda entonces? Pues... He dicho esto es... Va a estar cortos para toda esta calle. ¿Qué tal de las estadías, hermano? Vamos a bajar aquí... Aquí es la Torre, hermano. Pero qué vamos a hacer... ¿No vamos a matar todo este tráfico? Y claro... Esto ya es mucho tráfico, hermano. Entonces, hasta dónde nos vamos a ir? ¿Dónde está la próxima parada que puedes ir? La próxima es el París Sí, pero esta es la torre, mira, es donde queremos ir Sí, en el hotel ¿Dónde está a parar? No, no, no está a parar mañana Entonces está bueno Ah, bueno, mira qué tan bonito El arco del triunfo Mira, un metro Qué tan bonito el arco del triunfo Mira Qué berraquera, mano